bueno pues aquí estamos una vez más con análisis de la misma expansión así que tranquilos no os preocupéis va a ser un análisis más cortito porque hay menos cartas y para qué vamos a variar aquí tengo a Saiyan Ipper ¿qué tal estáis? hola muy buenas ¿cómo están las ganas con la nueva carta? ¿ilusionados? ¿no? ¿sí? ponenle yo tengo muchas ganas de que salgan estas cartas ilusionados de que vayan a cambiar las cosas así que es otro tema bueno son por lo menos son cosas raras tiene una distorsión rara alguna son cartas extrañas madre mía bueno no son malos dibujos ¿no? podemos decir eso muy bien pues vamos a ver las cartas no estamos esperanzados lo típico porque yo no creo que esto vaya a cambiar mucho el juego actual a ver las mini expansiones tampoco suelen cambiar a menos que salgan mini expansiones como con discarque ahí sí que cambiaron porque me tiró un mazo directamente y cosas así pero normalmente no suelen tener tanto impacto porque son poquitas cartas aún así siempre ha agradecido que saquen un par de cartas que sirven para jugar algún arquetipo no nuevo porque con dos cartas es muy complicado pero por lo menos un arquetipo que le faltaba algo ¿no? que que mejore ¿no? y nada vamos a nosotros aquí vamos a hablar de la teoría no nos podamos equivocar solo sabemos la teoría pero bueno es lo que es es lo que tenemos ¿no? el teorecrafting lleva a que la puedes liar mucho normalmente se lía bastante pero bueno es que es normal después se mira la hemeroteca y nos reímos eso es lo mejor tú nunca no sabes tú nunca yo nunca me equivoco nunca te equivocas nunca en la realidad se equivoca y el que diga lo contrariamente estoy lleno de mentiroso esto ¿eh? no hay pruebas no hay pruebas bueno pues vamos a empezar con una carta a un hombre ahí potente carta potente anomalía de manos enraizadoras super épica coste 10 1-1-1 esto tiene que ser increíble esto que es tiene guardia os leo obtiene más x más x x e y son cifras elegidas al azar que suman la cantidad de cartas aliadas jugadas durante esta partida ¿vale? si incluir ellas si la juegan por coste 10 pues va a ganar una estadística que se van a repartir entre la vida y el ataque igual a las cartas que hemos jugado así que esto va a ser gigante ¿no? porque turno 10 si llegas a turno 10 ya es un milagro pues bueno si tira este turno 10 pues bicho de raco ¿no? y aparte si das evolución inflige x daño dividido entre todos los enemigos combatea y vida x es igual al ataque eso está muy bien carta de turno 10 un mazo control super poderoso de forestal llega a turno 10 y tira esto y gana la partida muy bien y ahora viene la parte más sutil de la carta atajo 1 devuelve en combatiente o amuleto aliado a tu mano inflige de daño a un combatiente enemigo al azar otra carta de coste muy alto con un atajo muy barato y el fuego antiaéreo ¿no? air barrage que creo que era en inglés carta un bonzer muy bueno muy icónico ahora era bronce pasó a dorada y y ahora legendaria ¿no? el atajo este ¿qué te parece Niparistotin? ¿qué te parece esta anomalía? mayormente es lo que has dicho es un fuego antiaéreo pero con glorificado con esteroides porque tiene una posibilidad más no es que solo tengas esa carta y ya está sino de que está muy separado el uso normal del atajo para que no haya posibilidad ninguna de pensar en que haya problemas en ese sentido y siempre vas a poder jugar el atajo que eso es lo bueno de que da igual lo late que estés que a no ser que sea turno 10 siempre vas a poder jugar al atajo como inicial como jugada inicial del turno eso es bastante importante destacarlo y al fin y al cabo esto es una especie de yukishima pero alrededor de la mecánica de tu propio mazo o si hablamos de otro otro mazo distinto de runico estaríamos hablando de el mago negro son a fin y al cabo cosas de formas de hacer daño a la cara repartido primero en la mesa después a la cara y todo lo demás tiene varias cosas malas porque las estadísticas de lo que tú vas acumulando se reparten aleatoriamente entre ataque y defensa y solo te importa el ataque y como combatiente es un combatiente bastante mierda porque si tiene ataque inmenso defensa descomunal guardia pero no tiene nada o sea un 1-1 con golpe letal se lo carga un hechizo se lo carga lo puedes transformar no tiene inmunidad de ningún tipo es un gorila gorila pero que se puede morir mirándolo básicamente sobre todo en los turnos en los que estamos hablando y encima te pide un punto de evolución para poder decir no es que esto es para lo que lo quiero entonces estamos hablando de muchos handicap que si si llegara a dar los casos pues mira es un golpe sobre la mesa pero está el problema ese por detrás ¿a ti que te pareces ahí esta carta? siempre hemos pedido que volviera a Barrage ¿no? sí era uno de los mejores fans el otro bicho me hace acordar al Zeus al Zeus de 10 sí algo así los dos eran de 10 porque ese es el problema de que a lo mejor lo mato o a lo mejor no entonces siempre querés retrasarlo lo máximo posible para jugarlo para que pecan la mayor cantidad de stacks sí y como ves retrasar cosas en este juego hoy día complicado ¿no? pero bueno supongo que alguna te puede servir yo pensé bueno está está carbuncle ¿no? que lo puede descontar pero es verdad carbuncle lo puedes contar un turnito bueno será suficiente un turnito antes bueno lo bueno de carbuncle con esta carta es que como te piden jugar cartas casi que puedes jugar el mazo entero ¿no? no sería imposible pensar que juegue el mazo entero y luego esto el tema es que incluso jugando el mazo entero te puede salir un 1-99 un 1-99 sí sí puede pasar la posibilidad está y ya tal ¿no? y no es que te cura por la I ¿no? de hecho yo le hubiera agregado eso pero está por lo menos es que la estadística defensiva no te importa nada en esta carta eso está mal hecho pero y si no sale significa que sale para el otro lado ¿entendés? y si no sale para el otro lado por lo menos que haga algo estás uno de vida lo tiras no lo matas perdiste claro claro en otro caso por lo menos te vas a olvidar y rezar algo por lo menos sería más sí sí porque por mucho que tenga 25 de vida 28 de vida si pierde la partida pues no pero te da igual mucho hablar del de 10 para que lo juguemos como bounce también te digo yo sí además que Forrest no revive con esto tampoco está muy mal ¿no? podemos decir que está muy mal actualmente Forrest y o sea o te atraca con doble Valkyria o no te juega o no juega directamente está bien tener un bounce armado pero insuficiente yo también es que toda la mecánica que tenemos ahora mismo disponible para Forrestal no está ligada al devolverte cartas y sácale el partido inmediato encima Suzuka se va ahora y Suzuka ni siquiera se estaba jugando es verdad y era un bounce al por uno también muy bueno que roba que no sé cuál de las dos es mejor si hacer 3 o robar una carta no sé a ver igualmente si querías un bounce de 1 igualmente ibas a llevar a Suzuka y no lo estás es verdad a ver todo esto seguramente alrededor de la castele que es la la loli de la expansión pues esto al fin y al cabo es una forma de estar pidiéndote jugar muchas cartas y al final tienes una forma de controlar la mesa porque pones un muro de guardianes que no pueden morir entonces es como intentar potenciar lo nuevo pero si entiendo lo que es el fin nipper es decir aguantar con castel intentar ganar con castel y si no ganas con castel ganas con esto pero es que encima encima no es un meta de mesa como para que necesitemos ese barrage si no sé igual lo vamos eventualmente lo vamos a jugar si eventualmente si porque los bounces se usan en algún momento lo jugaremos cuando se puede hacer combos cuando se puede hacer combos con forest se jugamos la bonza el mero hecho de devolverte cartas y si cobra importancia este tío va seguro bueno vamos a ver la siguiente otra carta interesante y un poquito también combo ¿no? otro bouncer el concilio de la audaz ahí los lo habita coste 5 hechizo coste 5 wow caro eso devuelve un combate o amuleto aliado a tu mano invoca dos okamis y dichos competentes evolucionan ahora los okamis son estos los parrates los parrates básicos ¿vale? esto es una carta que ha tenido todo el mundo o sea en el tutorial obtienemos 1 más 0 cada vez que otro competente aliado entra en juego ¿vale? ellos ellos se buffan cuando entran los dos o no se buffará el segundo ¿no? sí el segundo porque no entran a la vez entran a la vez pero se chequean se buffa 1 por lo menos el orden de la mesa se buffa 1 no me acuerdo bueno teníamos teníamos el lobo que invocaba dos okamis o sea el okami grande sí creo que sí con él no se buffaban entran entonces no se buffaban entonces pegan 10 y con aumento 8 pues tendrían asalto y pues pegarían 10 pero ya que hasta 8 es carillo pero bueno puede hacer hemos mencionado carbuncle pues lo mismo tiene carbuncle puede hacer algo más yo que sé otra baguncer y muy caro ¿qué te parece ni presto? esta carta con billo este tiene incluso más problemas que la carta anterior porque estamos diciendo de una carta que es injugable en turnos anteriores al 5 y te gastas un turno entero para hacer esto te pones más estantes bichos que eso viene bien para la mecánica de meter bichos en la mesa y todo lo demás y los bichos son decentes porque los okami parece que no pero estás metiendo porcos de 5 2 bichos que son 3-4 y evolucionan eso es bastante bueno en cuestión de estadísticas en mesa estás metiendo 10-12 en dos cuerpos que encima normalmente hay que rasquitártelos de en medio porque cualquier cosa que jueguen posterior a ellos es un puñetazo descumunal en la garganta entonces en ese sentido no es malo porque te estás poniendo una mesa muy muy salvaje que tienen que limpiar pero claro yo creo que va todo alrededor también al fin y al cabo de que ahora mismo forestal tiene muchos problemas en general entonces esto no soluciona ningún problema y si en turno 8 es una cosa muy salvaje pero el follow up que viene después de ello para hacer el golpe más fuerte es lo que yo tampoco veo ahora mismo que pueda sacarle un partido inmediato entonces tiene varias flaquezas que a mí me preocupan ¿a ti qué te parecen estas cartas ahí? esta carta que nos habilita asalto y tal capacidad de ganar o de hacer OTK por 5 es curiosa porque es bastante stat ¿no? 2, 5, 6 y 2 avances más gratis con Evo Alice sigue estando Alice sigue estando sí entre eso está curioso el tener que levantar un bicho está duro porque al final si no tenés nada en mesa por lo menos devuelve amuleto aunque amuleto hoy día ¿Fares juega algún amuleto? no hay claro podría jugar podría jugar asbalt si quieres buscar uno puedes jugar en la la escuela y esas cosas pero claro un amuleto de normal creo que no lleva ninguno hoy día actualmente no además no hay ahora el típico amuleto de uno este barato para robar y cosas así eso no hay ya sí por lo menos para asegurarte eso entonces tiene que sobrevivir un bicho y sobrevivir un bicho está complicado si estuviera limpia entonces sí o iba limpia no la heroína de Forestal la líder Alisa pero Alisa pero es que ahora mismo es eso que decís de no no está encarado lo poco que hay para tener nada de amuletos no hay amuletos no hay fragmentos no hay realmente lo único que hay es Asval ¿La Academia? ¿Terrafinis? en verdad en la muleta vamos y que encima curva 7 y 8 ojo sí bueno y y algún crystal a ver cuando está esto en inglés crystal a ver si hay algún fragmento por ahí no es tan malo la idea no es tan malo la idea con Terrafinis el crystal está solamente el warden este que es de Condem pero tiene solamente una SD así que no sirve no o sea no hay literalmente sacando Asval y la Academia además Asval encima que es un amuleto que tiene la war y la Academia se funde dentro pero Asval tiene dos así que por lo menos lo puede jugar sí puede robar una y te la puede devolver a la mala y la Academia la Academia es lo mismo solo que no tiene SD la Academia lo bueno es que como puede salir gratis también tiene eso tiene una ventaja es verdad la Academia la puede sacar del deck no está mal por un PP pero está es lo único bueno después por 8 claro puedes stackear más el daño con los Okami pero complicado no tenemos tantas cartas de 0 realmente que vas a hacer lo de lo de Carbuncle Carbuncle al 7 hasta el 8 supongo y te matas igualmente tenés que hacer Carbuncle exactamente jugar un bicho bouncyarlo y después jugar cuánto para hacer biblioteca tenés que jugar 5 bichos encima los bichos son los Okami son cartas los Okami son combatientes combatientes claro en 3 espacios en 3 espacios tienes que madre mía vas a tener que hacer mal ahora 3 espacios y 2 PP restantes está complicada ¿qué 2 PP? 0 PP Carbuncle cuesta 7 esto te va a costar 8 igual porque es aumento yo digo que después de jugar esto tenés los huecos que tienes y PP restantes los que tienes no hay Fogafatos ya ¿verdad? Fogafatos no hay ya ¿no? no hay así que ni siquiera eso creo que hay uno creo que hay uno pero el Fogafatos por lo menos no ocupa hueco ¿no? no ni siquiera eso ¿no? no no pero es que tengo marcados muletos hechizos puede estrellar puede estrellar un hada por turno hay uno hay uno hay un hechizo hay un hechizo de tres que he robado dos y si tenés más egos que el otro te da un wow con requisito extra es que son 5 bichos y todo cami y bajar 5 bichos para hacer OTK y estamos hablando de turno 8 que has tenido que tirar un carbuncle y sobrevive un turno más esto es positivo verse tío es complicado y sobre todo hay que tener en cuenta también de que todo esto es daño por la mesa que como te pongan algo ah claro si te ponen un guardia ya te va a dar una esto es jodido esto es para los fans de los novos de los K a ver hay gente que dirá yo quiero guardar esta carta y nunca la puedo usar estoy invocado ok es que uno de los grandes problemas que tiene forestal es que vampírico existe y vampírico tiene todas las herramientas para acabar contigo es que actualmente antes de que hagas tu combo ya te has muerto con tono enfrentamiento actual no tiene mucho sentido pero bueno clase forestal vemos que no va a cambiar mucho la verdad es una pena es una pena pero a ver a ver que nos tiene preparado KMR me da una penica pues vamos con la clase imperial vamos con Gawain que vuelve vuelve una carta para vínculo soldado Gawain gloria prometida prometida 2 a 2 con investida de base no está mal de la mejor cita y que va ganando cosas pues mientras más avanzamos la partida mientras más vínculo pues más cositas van haciendo la Gawain vínculo 5 que me parece muy bien claro ya hayan puesto en el 5 porque si no esta carta sería horrible roba una carta, vinculo de evolución automáticamente, eso está bien porque es automático, no tienes que tirar tu acción de evolución es automático, eso está bien para más energía como Alicia, en Momito 8 antes con 15 gana asalto con 20, golpe de tal guardia y en el próximo año que reciba se lucida a 0, así que se hace como un bichaco, ¿no? un bicharraco increíble bichito para mazo de vínculo él no genera mucho vínculo eso sí, pero bueno es normal, ¿no? un bichaco genera uno de vínculo pero que pueda robar una carta, creo que lo hace interesante ¿qué te parece esta? ¿qué te parece esta carta, Tiniper? está curioso estamos hablando de Imperial y en Imperial tenemos un robo en forma de combatiente todo lo que sean combatientes le viene bien a esta clase, en la siguiente expansión se le va el combatiente que cuando muere robas tenemos un mes donde convivan los dos pero después ir a él y este es un relevo en forma de legendaria que aporta un poquito de late y no está mal eso tienes una evolución gratuita a partir de vínculo 10 el vínculo 5 es es prácticamente es imposible no conseguirlo en esta clase así que vamos a tener una forma de robar cartas pasados turnos 3-4 y eso pues siempre viene bien un mazo que quiera ser muy agresivo vomitar la mano y cosas por el estilo y eso pues siempre es beneficioso tanto así como para decir de que esta carta va a ser hiper brutal no la considero yo como para decir de que esta podría ser hasta legendaria yo la pondría como dorada por lo que aporta que aporta cosas muy buenas sí pero tanto como para decir de soy una carta legendaria no creo que valgas 3.500 viales la verdad ¿a ti que te pareces hay una carta? un poco rara porque a ver así estaba bonito y todo pero mucho vínculo para nada realmente por vínculo 15 tenemos cartas que tienen a saltar y pegar dos veces ¿sabes? sí o sea esto roba cartas capaz que se juega por lo eso de robar cartas ese efecto está bueno y de última con 10 te mete un Evo pero ya teníamos cartas que como vínculo 7 se evolucionaban es verdad y hace ya tiempo y ni siquiera son nuevos es como que siento que está muy adelantado creo que tendría que estar el 15 ser el último y entre medio o sea ser del 5 al 15 y entre medio meterle números intermedios ¿no? pero me parece que está muy alto sí muy alto o sea un 5, 7, 10, 15 ponele el último efecto tampoco 20 20 el último efecto el vínculo 10 no le importa a nadie no el 20 le da igual a todo el mundo porque tengo golpeneta guardia y el coso bueno el guardia ese es molesto pero es un poco igual querés que pegue y punto el vínculo 10 sería más más realista si se va a jugar no sé si Mars le interesa el vínculo 5 roba cartas quizás pero si no no complicado quizás ahora mismo incluso como esta que habéis dicho de coste 1 ni se juega esto mal es que es eso si la de coste 4 no se juega que pegue dos veces por vínculo 15 sí, sí, sí el pegue dos veces de vínculo 15 y que de normal tiene asalto creo y que de normal tiene asalto sí y pegadía básicamente pues evoluciona y gana asalto y doble ataque pegadía y pegadía más que esto mucho más bueno pues aquí tenemos no os preocupéis os gusta lograr carta de héroe increíble super potente coste 0 a ver si esto se juega bueno lo voy a leer espíritu combativo inagotable los combatientes heroísmo aliados obtienen más 0 más 1 inflige uno de daño a todos los combatientes aliados y enemigos bueno mira que sea un por 0 pega un área a todos también a los enemigos eso es interesante y está pensada pues para lo típico una maza de héroes se benefician de la habilidad de estar dañada para ser su habilidades y con esto pues te vale muy barato bueno tan barato que te vale 0 así que es un activador gratis de héroes debería estar muy bien ¿hace falta? bueno habrá que ver ¿qué te parece mi para esto a ti? yo creo que no hace creo que no hace falta a nadie está curioso el tema de tener un área de coste 0 que hace uno de daño a toda la mesa en esta clase concretamente es muy peculiar pero ¿qué le sacas tú de partido a esto? cuando es un ahora mismo como se juegan los héroes a lo mejor puede evolucionar de cara a más adelante pero ahora mismo como se juega es unga bunga a la cara no quiere supervivencia en la forma de activación de la defensa de que está dañada la consigues de otras formas y esto no es una carta que tú prefieras robar comparado con otras que hay ahora mismo en el mazo de Marte porque tú imagínate que te robas esta carta con el héroe legendario es un bicho menos que tienes es un turno que estás perdiendo un bicho para la amenaza constante que tienes que ser tú es un turno en el cual estás robando una carta que no le va a sacar un partido al amuleto de Marte que tienes en la mesa y estamos hablando de que es una clase que vomita la mano o debería intentar vomitarla para después sacarle partido al héroe legendario y haber hecho daño mucho durante toda la partida entonces está curiosa el lore es totalmente perfecto para el arquetipo pero la utilidad es donde yo veo que flaquea un poco fíjate que vale cero y normalmente las cartas de vosotros son hasta bien ¿qué te parece a design esto? a ver ahora que tenemos Mars la carta es inútil porque la gracia del hechizo este para activarte los efectos de los héroes sin más pero claro teniéndole al amuleto de Mars ¿pa' qué? tengan rush y que peguen después eso es un daño y se dañan ¿sabes? pero al momento de necesitar que se active en los efectos de héroes cuando se va a rotar Mars que va a rotar ahora dentro de un mes ya va a estar más complicado pero incluso en eso es un poquito rara o sea no tiene valor cero en mano por lo cual está bueno cuando quieras jugar al héroe por siete eso sí claro porque te lo puedes quitar te lo puedes quitar de la mano para robar una carta extra la tiras al aire sin más sí la puedes tirar al aire sí pero no sé eso también lo que dicen esta carta tiene que haberse agregado a la mano por otro bicho yo pensaba que era un token al principio eso hubiera estado bien eso sí hubiera estado mejor como token sería muy bueno sí un héroe que te da esto y aparte el héroe porque tiene algo que tenga aunque simplemente cuando salió pregunté si era un token pues la verdad que sí es que lo parece completamente o sea eso parece el típico token que te pone una carta que cuesta un poquito más de las 7 picas que tiene la idea no es mala es un activador gratis de tu sinergia pero claro merece la pena el activador gratis perder valor porque esto es el valor que tiene nada tiene valor 0 realmente no es nada es que la única utilidad en la que le puedes llegar a decir de que oh le voy a sacar partido es cuando juegas el héroe legendario y no hay nada en la mesa del rival es en la única oportunidad en el que digo que le puedes sacar partido en todas las demás situaciones yo creo que sales perdiendo a ver si hubiese una jugada muy de mesa hace daño en la mesa del rival la tuve sobrevive sé que han dañado pero no sé no me veo tampoco que estamos en ese tipo de juego ya pues bueno vamos a la siguiente como estáis viendo son cartas que vamos a ver siguiente clase clase rúnico caudillo de los golen se viene se viene un golen gente golen loco el golen loco por 7-166 al final de turno inflige x de daño al líder enemigo ojo eh x de daño x es igual al número total de golen de arcilla y golen guardián aliados que han entrado en juego rito de tierra 3 rito de tierra pero último 3 invoca 3 golen guardián así que gasta 3 gasta 3 invoca 3 golen guardián e inflige 6 de daño a todos los combatientes enemigos vale así que de normal pega un aria y luego al final de turno como hemos jugado golen pues va a ser daño la gracia es que jugábamos golen durante la partida y por eso le ponen atajo 1 activa rito de tierra consume solo 1 invoca un golen de arcilla al final de tu turno te vuelve a dar el golen a la mano así que podríamos hacerlo una vez por turno cada turno y generar un montón de golen mazo de golen no sé sacaron ya una carta que invocaba el golen que contaba como golen de arcilla el golen este tochado este gigantesco no sé esto me parece una incógnita rito de tierra por mucho que salgan esto todavía necesitan más cosas encima van a rotar un montón de cosas un montón de cartas esto me no me resuelve dudas me da más me da más preguntas ¿qué te parece a mí para esto a ti? a ver la carta es un cartonazo descomunal pero está en una clase donde es como la cuarta o quinta prioridad ahora mismo por lo menos estamos hablando de una clase que es un juego en sí misma está Shadowverse y el Shadowverse de Runico que tiene clases infinitas y todas son jugables entonces aquí esta carta es brutal tú te pones a leerla y todo lo que pone es hermoso porque si puedes jugar alrededor de ritos de tierra todo lo que aporta esta carta es descomunal en general área de seis a toda la mesa del rival te pone un muro de tres bichos que no tienen estadísticas bajas y te asegura de que mínimo mínimo no hayas hecho nada en toda la partida vas a pegar de tres a la boca del rival teniendo este bicho y tres guardianes al lado es la leche como estadísticas es la malita leche problema tenemos ajedrez tenemos carga mágica tenemos el de los siete hechizos tenemos manaria eres último en prioridad hijo mío entonces la carta es excelente sí ahora mismo se puede jugar no le falta todo para poder pasar el mínimo al resto en pensar de que pasa dedicar tu clase de runico a esto y no a otra cosa a ti que te pareces ahí está el golem nomadísimo a ver está todavía está todavía a Juno en rotación esos son tres golems en una carta es verdad está Juno Juno sí es buena después tenemos el típico golem de dos ¿no? sí el invocar golem invocar golem de dos siempre y aparte de esto ¿qué más tenemos? posiblemente haya más cartas aquí en golem había una que también el pibe el pibe de hielo que te invocaba un golem 3-3 en verdad el pibe de hielo y Rito voy a mirar además que también hay que tener los generadores de Ritos y poder jugar esos hay generadores se va a ir uno y se va también en la siguiente expansión la que mata a uno del rival te cubre y se pone guardia sí relay a ver golem tenemos uno el hechizo que te invoca dos golems cuatro ojo ojo que son dos es verdad el Colossal Summoning en vez de invocarte si no tienes siete stacks te invocó un golem que cuenta como golem de arcilla el golem ese que lo he recordado el golem mamadísimo ahí está la caja esta que invocaba puede ser grande ah de último invocó un golem a lo que quiero llegar creo que no hay golems suficientes para hacer alguno bueno a ver este te da golems infinitos en teoría a ver con una de estas en la mano te puede generar bastante sino tener desde pronto mientras tengas ritos de tierra suficientes mientras tengas ritos de tierra suficientes y puedes llegar a turno siete tienes generadores para poder sacarle partido a esta carta sí o sí ¿cuál sería un buen valor de golem para poder ganar con esto de forma viable? veinte veinte es el número ideal si al oponente le falta una de vida diecinueve el número ideal es ese llegar a 20 goles es muy jodido si está en venganza diez si está en venganza diez bueno a 20 goles me parece que va a ser complicado a ver van a haber cartas ahora en donde va a hacer falta solo siete sí ya si el oponente juega si el oponente juega el matador siete exactamente yo creo que eso no es del todo difícil yo creo que este en turno siete podría hacer ocho nueve daño por ejemplo o algo así ni más no creo de hecho ya un mazo totalmente dedicado puede ya ha roto el que tenía atajo invocar un golem pues ya tal puede ser el pibe ahí lo ha roto en serio desde la expansión justo anterior no puede menos storm pobrecito bueno gente ya ha roto el light shard beast mazo de golem que le vamos a hacer no sé yo si alguna vez se podrá jugar la carta está bien si en algún momento se puede hacer algo con rito de tierra esta carta está bien es una buena consumida de rito también eso no está mal supongo que por un pp invocar un dodo cargándote un rito no está mal todo el centro pues bueno se acabó el meme se acabó el meme todo el rato lo decíamos bueno el alfil estaba en la cárcel ahora aquí el alfista encerró la escuela pues sí estaba en el sótano encerrado alfil encantado por 4 1-3-4 tipo ajedrez cada vez que otro combatiente ajedrez aliado entra en juego inflinge uno de daño a todo el enemigo líder y combatiente así que pega la carita como preludio saca un peón y con la evo saca otro peón y luego ya pues si tú tienes otras peones para jugar de la mano ya sea con hechizo o con lo que sea pues vas pegando áreas ¿no? ahí pegando un poquito de daño extra y tal una carta que nos aporta más cartas de ajedrez eso posiblemente puede que esté bien quizás no sea tan buena no lo sé pero una carta más de ajedrez y pues en principio debía ser bueno para el mazo tener otra carta de ajedrez más que nos dé más posibilidades de reducir las piezas cabazas sí que es cierto que podría costarnos un poquito ¿qué te parece ni para esto? se acabó el meme a ver a mí la carta me mola muchísimo porque hay una jugada alrededor de ella muy brutal en el turno 4 pero tiene un cierto problema para sacarla para jugarla esa jugada que tengo ya en mente que es de por ejemplo tú tener un caballo pronto en la mano tú vas juegas tu torre en turno 3 juegas algún hechizo antes que eso vas bajando muchísimo el coste del caballo después juegas a este y lo evolucionas has pegado dos áreas a la mesa si sobrehide alguno estampas los dos peones que te has generado que eso es la preocupación que tengo es de tú estás generando peones pero no tienes donde enchocar pero bueno que el daño lo estás consiguiendo de todas formas porque si puedes estampar esos peones podrías jugar un caballo y hacer 3 daños más y pegas con el caballo después o sea otros 3 daños más es una jugada descomunal estarías haciendo 5 daños por ticks más los 3 del caballo en turno 4 es una locura o sea 8 de daño en turno 4 by the face con la mesa llena es algo que muchos mazos no podrían levantarse de esa para eso tendrías que jugar al 1 el hechizo que saca un peón al 2 otro hechizo que saca otro al 3 la torre son 4 y con esto ya son los 6 tendrías que haber por 0 porque hoy vale 6 si por poder se podría hacer y si vas primero es más fácil todavía de que en el turno de evolución tengas esas cosas disponibles entonces es una carta brutal y el conseguir daños en área de esta forma tan sencilla es excelente porque puedes jugar muchísimas cosas alrededor de ello una reina con este tío en mesa cobra 50 veces más importancia que la reina siempre la tenemos ahí como una carta que no es importante per se que muchas veces no le gastas recursos en ella porque lo gastas en otras cosas y si este tío está en mesa la reina es una bestia todas las cartas de ajedrez ganan un montón y teniendo en cuenta que tenemos el hacke y todas las demás cosas tenemos fuentes de fabricar peones a mansalva a lo mejor habría que pensar cuantas copias metemos de este bicho porque ahora mismo el mazo tiene todo lo que necesita y habría que pensar que quitas para meter a este tenemos cartas de robo a lo mejor pensar en quitar algún stories para meter esto no lo sé a ese nivel de profundidad no he llegado a pensarlo pero es una carta que tiene su impacto en la partida porque está pegando a la cara si es importante que pegaría también a la cara que te parece a ti el fin del meme o el comienzo a les costó dos expansiones pero bueno casi hubiera preferido el del anime porque no me gusta la gente que dice eso primero pero el stats era 2-5 creo que si creo que si y era cada vez que juegas un hechizo te bajaba un peón creo el daño este es un poquito xdd porque encima te limpia los bichos donde querés estampar tus peones es el problema que veo yo eso es malo pero pega a la cara una cosa buena y una cosa mala si daño daño a la cara igual porque cuántas cuántas pesas hacer de daño esto a menos que haga el turno ese con caballos que vas a meter 3-4 bueno con los caballos está bueno eso es verdad con los caballos como ha dicho Nipper es brutal porque hace 5 con los caballos sí presiona bastante un alfil y un caballo son 8 de daño a la cara si te dejas meter caballo alfil estás metiendo 3 3 con los peones 3 con el caballo suponemos evo 8 y si puedes llegar a traer los 2 peones y jugar otro caballo los 3 peones y jugar otro caballo caballo que potencia el daño caballo es el doble de daño doblica el daño el caballo fuera coñas estamos hablando de que por ejemplo Dracel no sería un problema si tienes esto y un caballo porque vas a limpiarlo gastando muy pocos recursos Dracel para Chess tampoco es un problema no pero normalmente gastas recursos en él aquí es que ni siquiera tienes que planteártelo a ver supongo que en alguna partida te molestará que no mueran los peones y en otra quizás si te lo ignoran también le puede meter un hack a esos peones no sé es como una amenaza el plan de agro el plan de agro del Chess justamente por el hack que es como ahora no me mata los peones bueno ahora pegando bueno ahora pegando exactamente ya me lo tenés que matar y encima tenés menos vida y el bicho este también lo tenés que matar que esto es dejarlo vivo pero a la partida el 3-4 es un poco meh eso es lo que no me es un paro quizás 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 esto hace que fuerce al oponente a jugar algo para matarlo y ese algo puedes estampar más peones entonces por eso pero no creo que vaya por 3 creo que alguna copia 1-2 si eso y ya tal el primer día van a meter 3 porque la gente no lee las cartas ponen el buscador peón y mete y mete todo por eso que juegan en el Burial la memento la única razón por la que la juegan entonces claro vamos a dar 3 probablemente baja 1-2 si eso vale Isai la duda la duda que tengo yo es de que quitas en que quitarías tú para meter copias de esta carta en el Mago 4 la lluvia de espada porque recuerda del otro día la lluvia de espada el otro día era un cachondeo es más que llevan todo lo único que hacía era para descartarla exactamente por lo menos tú sirves en alguna partida servirá yo a ver yo también es que la lluvia de espadas no metería tantas copias como metería esa gente pero pero sí ahí tienes un buen punto mejor que la lluvia de espadas eso sí que ahí sí que estoy de acuerdo tienes más oportunidades de sacar el partido sí por lo menos en alguna partida te puede servir bien interesante bueno pues aquí tenemos la tarasca la tarasca 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 la han puesto 8-1 por 8 con embestida materialización al comienzo de tu turno si la defensa de este combatiente cuando está en tu mazo es 11 o más invoca una tarasca con la mayor defensa si la más gorda que tengamos en el mazo pues sale por fuera y tiene embestida puede pegar ah mira también tiene guardia pero lo gracioso que tiene este bicho es que si lo jugamos desde la mano y estimamos su preludio gana más 0 más 7 es decir que gana bastante vida y además pega 7 daños a la cara que no está mal tenemos aquí una especie de gandagoza por llamarlo de alguna forma que pega 7 a la cara y no hace falta que pegue eso puede ser interesante una carta en que en un mazo de bufos puede salir desde el mazo no sé eso hasta qué sentido pues hasta hasta qué punto eso puede tener sentido no bueno 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 mucho me embestida gratis eso puede estar bien ¿qué te pasa a ti Tony para este monstruo gigantesco de dragón? a ver toda la carta que se materialice tiene un valor añadido bastante bestia que es que no la estás robando no la estás jugando esto es un bicharraco y teniendo en cuenta que si has llegado a cargar 11 de que este bicho has metido 10 cargas a todo el mazo de bufos cualquier cosa que juegues va a ser bestias entonces que una más entre y salga gratis el proceso pues puede ayudarte muchísimo a conseguir el letal porque tenemos la legendaria de bufos que pega una burra de daño y estos son los 7 daños que te faltarían para completar el daño esto te asegura te asegura de que vas a poder ganar en el turno ese y es una amenaza constante que tendrán todos aquellos que juegan contra un mazo de bufos si dedican muchos recursos a bufar al principio que actualmente hay recursos para hacerlo tanto como para que tú llegues a hacerlo pues no se suele ver pero hay recursos hay y yo he jugado el mazo de bufos de dracónico con relativa constancia y tiene sus puntos fuertes esta carta a lo mejor se llevara una copia porque tú la quieres para que entre por materialización tú como combatiente sí es una especie de gandagoza nerfeado pero no es algo tan determinante tú la quieres para eso para que entre desde el mazo en materialización para finisher si te tocan la mano pues mira tienes una forma de pegar a la mesa y pegar a la cara al mismo tiempo te va a quedar un guardián en el proceso y no está mal pero no es lo importante de esta carta lo veo más que nada por eso porque es una forma de decir golpe en la mesa he ganado y ese daño psicológico en tu rival va a estar ahí permanente él no va a saber de que esta carta si la has robado está en el mazo cargándose y es algo que sin limitadores de daño hay que tenerlo siempre en cuenta ¿a ti que te parece ese tipo de carta? es una de las materializaciones más inútiles que he visto en mi vida ¿para qué quiero yo un 8 12 rush fin no sé ¿para qué? ¿para matar algo? porque puedo decir para la estadística del Joe si si tenés esto bufado de 11 el Joe el Joe se unca solo ya creo que creo que sí creo que te vas a hacer con el Joe yo creo que sí yo creo que se unca solo posiblemente entonces es como que está un poco mal hecho ¿no? encima la antisinergia de su materialización con su preludio porque no hace los daños sí, sí está mal hecha está como mal hecha la carta debería hacer algo cuando sale del mazo por otra con el el preludio está bueno a mí me gusta porque es un 8 8 Rush Guardia que mete 7 no está tan mal de hecho se ha hablado a lo menos de Senege con el boleto de doble preludio porque te mete 14 es un 8-15 ¿no? wow claro ganaría el doble de vida wow ¿verdad? ojo ojo y una tontería que se me ocurrió a mí que es llevar uno en Bajamud y ganar la partida en vez de tirar la partida 8 turnos ah mira con los 13 el Bajamud más los 7 esto lo mata pero eso es un poco xd la carta me parece bastante inútil la verdad la gente de nuevo lo va a poner en buffos porque ahí dice buffos ¿no? pero la carta no se va a jugar es el primo de la profesora a mí me recuerda es la mascota es la mascota la profesora me recuerda el tipo de carta que era bueno con el 7 con el 7 nido el feni de hecho sí de hecho lo comparas con cartas viejas como por ejemplo Genesis Dragon Genesis Dragon pega 7 por 10 exacto este pega los 7 saltando su guardia mata un bicho encima un guardia y todo pero pero no estamos en esa época no exactamente eso si llegan bueno sería la tercera vez ya sacaron el nido luego la feni que se haga el nido si lo vuelvan a sacar y esto sigue pues sí como un ganagoza realmente es como un ganagoza tengo que corregirme con lo que he estado diciendo porque he dicho una cosa mal hecha es de el daño solo lo adquieres y es con preludio entonces pierdo totalmente el sentido de lo que estaba diciendo yo ¿ah tú que pensabas? ¿que hacía daño con la materialización? ahí es que no lo tenía bien planteado en la cabeza entonces en mi cabeza era espectacular pero en la realidad es otra pero sí que mientras estaba pensando eso se me ha ocurrido una característica que tiene esta carta y es el tema de que se materializa entonces se saltaría la transformación del fantasma sí esa es una cosa que a lo mejor podríamos tener en cuenta que opináis es un bicho gordo gordo que no se convertiría en fantasma en tu turno sí tiene guardia pero bueno es es muy rebuscado pero es que me parece que a ver por lo menos tiene guardia ¿no? por lo menos saca un bicho con guardia del mazo eso no es pero es ¿en qué momento tenemos que estar? lo primero para que llegue a la once a la once a la once de vida que es un día que es una barbaridad si no ha ganado la partida ya con eso yo no sé qué falta y no sé no sé te la vas a robar antes que pueda activarla sí seguramente la vas a robar antes no sé tío yo creo que lo mejor lo que ha dicho es ahí que es un un 8-8 que pega así de la cara y tiene guardia y investiga la materialización me parece un chiste lo de que no sea escuela no sé por qué lo destaca ahí en barroca ahora mismo me está pidiendo con el pie cambiado ¿por qué tendría que siendo escuela ser mejor? si fuera escuela para robar para mulete de alguna forma ¿no? ¿o no? no nadie roba escuelas sí el amuleto este lo das pero da igual lo de que sea escuela no lo veo yo tampoco es mejor que ante María que la gente le tenía miedo no sé por si robarla puede volver al mazo vale entiendo con otra legendaria devolvértela si te metes una de escuela robas cartas romper el amuleto sí entonces sí sí eso pero es que estamos hablando de es como lo de las espadas en runico es de ¿para qué sirve? para descartartela aquí es ¿para qué serviría? para meterte en el mazo de vuelta es que yo creo que la materialización incluso es malo porque es que tú si esto lo llevas en el mazo para pegar con él a la cara o algo eso no me ocurre lo único que te pierdo sí sí terminamos mejor porque es que no hay mucho más que hablar levanté me fui y volví y siguen con esto te habéis ido no te preocupes no hemos dicho nada importante la dorada de dragón ahora es verdad la dorada de dragón la dorada de dragón armón burst mira Jules ha puesto también la otra gracias Jules pues vamos a poner la dorada de dragón un momentito que no cambia la escenita purgación de armadura chun 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 aquí está igual yo tengo que hacer algo así que vengo en un rato muy bueno este hechizo está más raro y ya me he perdido el lagartijo de 3 así que da igual está peor bueno pues tenemos aquí el armor boost este que nos da un bouncer para que si nos devolvemos un combatiente de clase armamento que toca un combatiente de clase armamento a nuestra mano le descontamos en uno y nos da un un armamento de hasta un draco armado de hasta a la mano ¿vale? el típico por cero ¿no? la que damos 0 más 1 pues esto es muy simple un refuerzo para buffos para hacer que podamos jugar esos esos combatientes típicos de armamento que la baja va a centrar no es más tú no la baja pues es como si fuese un combatiente más para el mazo de armamento problema estás pagando 2 por un bouncer es cierto que que reduce en uno así que más o menos es como si pagase uno por un bouncer ¿no? y te da el draco arma esa para compensar bueno una cosa una cosa rara al ver sacar un un combatiente más de armamento bueno pues han sacado esto para que puedas jugar cualquier combatiente de armamento que tú quieras ¿no? de los baratitos ¿qué te parece Tony? ahora mismo es que no cumple ninguna función no hay no hay posibilidad de que ahora mismo armamento dracónico supere a a otras opciones tenemos descartes que está bastante bien tenemos buffos que es un buen mazo de respuesta para ciertas mecánicas pero armamentos no cumple nada actualmente estamos hablando de que ha perdido ese nicho que tenía de la amenaza cuando buffaron el dragón legendario de armamentos que fue una amenaza durante un periodo muy corto de tiempo y en sí mismo es que ahora mismo no no tiene un nicho que digamos que podría sustituir a nada porque el dragónico tiene ciertas cosas bastante importantes porque es un mazo a tener en cuenta de cara a competitivo pero este arquetipo concretamente no te no te permite ni ser más rápido que tus rivales ni ganar con más contundencia que tus rivales tiene una mecánica que tiene que estar encerrada en sí misma porque tienes que fabricarte cosas enteramente dentro de la mecánica y hay pocas expansiones de este arquetipo como para tener los recursos adecuados para ello yo además añado que era un mazo que ni siquiera era bueno o tan bueno como estos dragones y le metieron un nerfeo que lo de la serpiente lo puedo llegar a entender porque era una estiración muy estúpida que era muy buena que en el faran ya la otra carta me parece un poquito excesivo como hubiesen hecho lo de la serpiente ok y ahora mismo es que no tiene presidencia dragónica normalmente es que no tiene nada de presidencia es mucho peor que no da mal ¿con esta carta mejorará? pues sí en la carta no está mal es como si tuviese más costes dos que hacen tres de daño que es básicamente como gana como gana este mazo es con los inidragón y luego los costes estos que van a ser tres de daño o el que gana asaltos o los que pegan tres cuando lo juegan no sé el problema es que te encierra en turnos muy adelantados porque los lagartos que te quieres devolver cuestan sus pp's esto cuesta sus pp's después tienes que volver a jugar el lagarto es complicado pensar de que te va a salir rentable todo lo que todo lo que estás haciendo en ese turno lo único bueno es que estás hablando de solo dos cartas que es la carta que jugas te la devuelves y la vuelves a jugar ya está lo bueno pero una cosa interesante como tú puedes dar armamento a cualquier bicho con con la tracobarma esta pues realmente es un bonzo para cualquier carta de tu mazo no sé si eso puede tener alguna interacción que no veamos ¿sabes lo que te quiero decir? dentro del mazo es que ahora mismo no hay ningún asalto barato que pudiéramos aprovecharlo porque esto funcionaría muy bien si hubiera asaltos baratos como ¿te acuerdas aquella que era la la jinete de Wilvernos creo que se llamaba que era un 2-2 que si tenías furia ganaba estadísticas golpe letal y asalto ese tipo de cartas exacto ese tipo de cartas que cuestan muy baratas si tienen posibilidad de asalto en late o si has rampeado pues sé que es el de que hayas partido pero es que actualmente no hay una carta que cueste menos de 5 a ver ese mazo el dragón de 1 el dragón de 1 tiene asalto y la otra carta aunque no tenga asalto pegan 3 así que por eso realmente no le veo tanto problema ya es demasiada inversión para lo que quieres el problema es que yo veo el mazo la carta si el mazo fuera mejor esta carta está muy bien porque tú haces un combito con tus dragones pequeñitos lo vuelvas a jugar y al final le matas no olviden que tienen que devolver un arme porque estaban hablando mucho de asalto pero tienen que transformarlo antes si tienen que transformarlo claro si no lo transforman si ya lo hemos contemplado si en eso es que el abanico de posibilidades es muy pequeño tienes que hablar de cartas fuera del arquetipo ¿tú crees que esto va a servir para algo para que armamento se juegue o se va a seguir no para jugarlo no no para jugarlo no devolver el otro por 3 y capaz no creo que no creo que hagan bufos no creo que hagan bufos ni van a arreglar algo esto no lo dudo muchísimo aceptar que se equivocaron por favor aceptar que se equivocaron se pegan un tiro antes lo noto clarísimo vale vamos a la siguiente deidad de la palingenesia madre mía por lo menos tiene un nombre muy raro por Sai un trasai legendaria cada vez que un combate de aliado entra en juego con reanimación durante tu turno activa migromancia 6 dicho combatiente gana asalto preludio reanimación 3 así tú lo juegas reanimación 3 ese bicho tiene asalto con la evolución otra reanimación 3 ¿vale? pues bueno no está tan mal tiene que tener asombra eso sí pero está haciendo doble reanimación 3 y está ganando un poquito de daño ¿qué pasa? que esto ahora mismo comparte coste con con la de funeral ¿no? milloales ¿no? la de funeral vale eso es algo malo pero bueno esto quizás se puede hacer algún mazo de reanimación había también otras cartas que también hacían reanimación 3 había un bicho de costa 3 muy bueno porque pegaba a área no sé qué ¿argetipo de reanimación? ni idea ¿quién sabe? ¿qué te parece típico esto? a ver en lo que tenemos actualmente tiene varios problemas primero de que sin la reanimación hay ciertas cosas que utilizamos que tienen reanimación entonces se podría sacar un partido en ese sentido pero no no lo veo que le podamos sacar partido directamente y además veo un problema grave de que el gastar negromancia 6 ahora mismo que no tenemos a Gremory ni una mecánica alrededor de ello esa negromancia la queremos gastar exclusivamente en el bufo es la amenaza que tenemos ahí 20 sombras no tenemos forma de fabricar sombras activamente o sea la fabricamos porque estamos jugando y ya está y se juegan muchas cosas se hacen funerales y eso fabrica un montón de sombras pero no estamos haciendo fábrica de sombras como objetivo entonces tenemos las sombras limitadas para poder hacer la negromancia 20 del hechizo entonces esto sería contraproducente con una de las amenazas que tenemos de hacer letal y eso ya directamente descartaría la carta para mí el tema de que comparta coste con una mecánica que tú quieres en turno 6 sí o sí hacerlo que incluso se mete una posible rampero para poder llegar antes y que tengan la posibilidad de robarte esta carta en lugar de aquella o tal no tiene para nada el sentido para sustituir a otra y estamos hablando de que no es una habilidad de héroe es una habilidad que tiene que estar este bicho en mesa entonces tienen muchas cosas en contra ahora mismo para mí ¿a ti qué te parece esa dieta? es como la tercera carta que tenemos así en la rotación es verdad tenemos la coste 5 esa que reanima 1, 2 1, 2 y 3 el asalto después tenemos la que se está jugando ahora en Muriel que no da asalto pero hace el área es como que está en la tercera ya y la única que sirve es la de Muriel está pegadía es porque reanima la tipa que cuando la invocan por efecto es creo que hace 2 de área cada vez que entra serían 10 pero tendría que ser un mazo de jugar a reanimar esa carta a ver que ya existe en realidad y no era muy bueno ese mazo no era nada bueno juega en Muriel que además si no te robas esa carta el mazo no sirve y es una mierda no sé tío que el mazo de funerales funciona por sí mismo y más aún con lo que va a venir ahora nada es que el mazo de funerales funciona perfecto nada aquí carta para reanimación pero es que el mazo de reanimación no no es bueno pero bueno quién sabe lo mismo super reanimación en ataque al ataque yo que sé lo mismo agro los nuevos salen un mazo agro de reanimación y todo el sec te termina matando a lo mejor no le dan ninguna ninguna carta nueva a Buriel a la siguiente a la siguiente expansión si sale una que puedas reanimar de cose 3 que hombre una de Buriel porque la evolucionas y te ponen dos bichos y entonces pues sí que podrían ganar pero es que ahora mismo ni de coña ahora mismo lo que importa es estar dorada la dorada dura un poco el hype pisotón es que encima las sacan juntas pisotón espabila ni más si usas funeral robo una carta por uno ole después si usas funeral dos más veces durante este turno robo una carta si mínimo un hechizo de uno funeral robo una carta que está bien pero encima si lo usamos después de otro funeral vamos a sacar dos cartas con un solo funeral lo cual está bastante bien está bastante bien no es bicho pero da un poquito de velocidad ¿no? al mazo que nunca viene mal ¿qué te parece ni para esto? esta carta a mí yo diría que esta es una de mis cartas preferidas de la expansión de la mini expansión porque todo lo que aporta es buenísimo tiene ese pequeño defecto que has dicho de que no es un combatiente pero también estamos hablando de que dentro de un mes el perro se va si no me equivoco entonces esto es el sustituto directo del perro tiene una posibilidad de robar más si haces dos funerales que el perro mismo pero a cambio no tienes al perro disponible para poder tirarlo cuando juegas a la legendaria porque el mejor partido es cuando haces doble funeral esto sería una carta que no tenía funeral pero es que te serviría para poder robar más cartas de cara a ese turno también es una carta que es excesivamente barata para todo lo que aporta y eso es el punto más destacable para mi parecer un hechizo de coste 1 que activa tan fuertemente la mecánica y te da recursos ya lo hemos visto anteriormente no es tan bueno como aquello porque aquello era súper estúpido y fue nerfeado menos mal pero pero esto tira tira en esa dirección no tan fuertemente pero tira en esa dirección estamos hablando de dos cartas más la mecánica del mazo por coste 1 y eso está salvajada básicamente si cumples todo es matarte a un bicho en la mano roba dos cartas ¿qué te parece a ti esto? hablando de Burial ya puedo hablar de Burial que se le ocurrió la idea de esta mecánica de si hiciste dos funerales ese turno hace más cosas que por favor que lo despiden es una mecánica de mierda por favor gracias ninguna carta que ha tenido ese efecto bueno la dorada 1-1 sí y el Sin Hunter antes del UFO que le quitó básicamente esa condición porque ya no está ahí pero nadie la usa verdad verdad se ha jugado entonces este se va a jugar porque el efecto normal está bueno igual porque es eso es el efecto del perro en un hechizo y que dentro de todo después de activar la coste 6 esto vas a hacer si vas a hacer ese turno te toca funeral hacer funerales vas a hacer dos y esto y roba dos pero lo que me sigue matando es que es peor que la que teníamos antes que era la que la Proxession que le hacías Burial a un uno de ataque a un uno de vida y robabas dos esa carta era buenísima es literalmente peor esto necesita ser un funeral y luego ya la juegas como segundo funeral ella y ya robas dos cartas vale así vale hacer eso si no porque no lo sé yo diría que si porque si usa funeral no ha existido no ha existido otra carta si funciona en el segundo es buenísima yo creo que funciona en el segundo porque pone después si usa funeral roba una carta después se cuenta a sí misma sí confirmado por no sabemos el punto el punto nos está indicando de que yo creo que sí viene después de la acción de robo inicial el wording de side games le importa tres huevos donde está eso pase link en inglés como viene porque en inglés normalmente suele venir mejor inglesco que pone lo mismo si normalmente lo dicen si si ya tienes que jugar dos funer anteriores y luego ella así que es bueno que vos dirías nunca sacaría una carta si ya sacaron dos por su digo yo pensé que era así hay antecedentes hay antecedentes para no confiar yo es que veo carta negromante coste uno y ya pienso que te has roto si no a ver el tema el tema es de que esta por ejemplo si tiras cerigüen en forma de amuleto y después esta carta has llenado a la mano acelerando el proceso y haciendo muchas locuras por el camino y eso está muy bestia si eso si se sirve la segunda la carta no se le está buena si le está rota pues si el turno dos cerigüen pisotón está chiring has duplicado la mano y has avanzado un montón hombre es que no es lo mismo lo que dices si tienes que jugar dos antes y luego esto es bastante más no han pasado ningún link todavía capaz le pusieran un fuck a ver bueno el otro tema es que Uriel llevando mucho hechizo le molesta también es verdad que la mano rota la mano rota la mano también va a rota entonces volveríamos a tener 10 hechizos así que igualmente está bien y al final esto roba bichos también no no roba cartas eso también es un problema que roba cartas hace que puedas robar hechizos tener muchos hechizos eso es malo trata la mano si te da si te da bichos se cambia a ella misma por un bicho por lo menos y le suma uno al contador estoy buscando en en el twitter de shadow a ver si mandan algo yo también estoy buscando en el twitter yo no puedo estoy buscando en el japo a ver si la gente ha puesto algo en las es que importante es que la carta cambia muchísimo a ver si en glen no publican nada está la puerta hechizo de goso el pan a miguel acá no hay ningún fac a ver alguna cita de esta carta pues si no han puesto nada yo estoy viendo a todos los japoneses que están diciendo de que está rota así que ellos asumen yo lo asumo porque hay un punto pero puede que funcione de otra forma es más están diciendo de que esto es necesario por el hecho de que se va la mano y el perro quizás el antecedente justamente sea un ejemplo que se me ocurre es la la story la story te dice que si robaste 15 roba 4 pero si vos ya habías robado 13 si como las cartas mismas robadas te roba 4 igual si 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 es verdad pero eso es porque chequea después de la primera activación bueno y por eso es un buen ejemplo para comparar claro porque son dos partes yo creo que sí yo creo que debería funcionar así luego quizás no pero si 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 sigue en su lógica suya debería funcionar así a mi me parece que es de las mejores cartas de la mini expansión ah si 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 la verdad es la mejor porque se va a usar igual independientemente de esto si un funeral 1 pero si si ella se cuenta está buenísima por eso es que claro 1 es más fácil que hacer que 2 van a ganar redundancia es que es muchísimo más fácil encima ya te da doble turno de 1 que siempre es interesante para sacar sobre todo eso en early en early que buscas siempre en ese turno 2 meter doble purial de 1 eso es potente esto es otra cosa otra cosa más porque antes tenías el perro la mano que era difícil de jugar en teoría porque tenías que tener dos cosas destruidas que bueno que tampoco es tan difícil porque el principio hace furia pero ya tienen que ser dos bichos diferentes dos bichos que a lo mejor te interesen para que estén en el pool de la mano pero este es mínimo otra cosa más que encima te da un boost extra para poder hacer en turno 3 también otra vez doble funeral exacto y llegar rápido a esos 5 funerales para tener a la a la fantasma poderlo jugar en curva eso puede ser muy interesante en curva por lo menos en turno 5 que normalmente el turno 5 de la fantasma con el Sin Hunter son 8 años es muy bueno eso si se puede hacer eso super cargado y tener que tener 4 funerales antes de eso por lo menos para que la quinta sea la fantasma y el Sin Hunter ya sale con asalto lo bueno es robar tantísimo es que te aumentan mucho las posibilidades de obtenerla ella pronto y ella puede jugar alrededor de tenerla jugada y eso está bastante bien pues bueno si suponemos que así sirve algo bueno y carta muy muy rotilla bueno pues se viene aquí las cartas interesantes de Blood de Vampírico el combo revolucionario llega en la puerta teníamos la pared ahora viene la puerta aquí con Blood te vas construyendo la casa poco a poco Blood Arquitecto Blood Arquitecto por fascículo te van dando la casa ¿sabes? por todo no hablemos cuando venga el techo el techo el techo no sé el techo demoníaco el techo demoníaco el techo demoníaco el techo de laverno el techo de laverno el techo de laverno el techo de laverno que nos den el retrete y así tiramos alguna carta ah también el retrete el zócalo infernal el portón del castigo eterno el nombre me gusta castigo eterno porque menudo castiguito menudo castiguito no puede evolucionar usando punta de evolución al final de tu turno si venganza avaricia y locura y no sé y hay un eclipse solar también y tu perro se llama Juancho y ganaste la lotería evoluciona ahora si no tienes tanta suerte la puedes jugar por ocho y evolucionar directamente pero ya no es lo mismo ¿y qué pasa cuando evoluciona? si evoluciona inflige ocho de daño a todos los combatientes aliados y enemigos se incluye a sí mismo así que se muere se abre la puerta y activa su última voluntad al comienzo de tu siguiente turno agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente del mayor costo y cambia su costo a cero que ya veremos que la siguiente carta tiene que ver con eso bueno pues en el mega combo bienvenido al infierno esto es la esto es increíble ¿qué te parece Nípera? ¿qué te parece esto? es un huevo explosivo con esteroides que hace cosas a ver la mecánica que te está pidiendo parece una maldita locura pero si tiras al hombre lobo el turno anterior como ya ya estaba diciendo Sai antes del antes del directo ¿cómo se habrá enterado? solo necesitarías tener la locura activada y ya está en turno 6 ya tendrías esto en turno 7 tendrías una carta reducida a coste cero más otras cosas y eso pues está muy bien yo cuando hice el vídeo analizando esta carta yo puse como ejemplo la legendaria que te cuesta 10 para meter 3 hermanos y que cuando muere cada uno de ellos hace 4 de daño entonces es una forma de poder jugarlo a él más otras cosas hay también otra que se puede tirar el Doomlord se puede tirar la siguiente carta que vamos a ver hay ciertas cartas de coste alto que eran impensables en vampírico y esta si se llegara a meter esta carta les permite pensar de que existen claro está no puedes haberte robado antes quieres que estén en el mazo para que sea este el tutor de esa carta tiene muchos requisitos tiene un impacto que actualmente vampírico no creo que necesite pero es una carta interesante habrá que ver si alguno la incorpora aunque sea una copia por el hecho de y si se activa qué pasa hay que desverses ahí esto el portón del castigo parece mucha condición pero al final es eso como está como está como se llama el waltz locura más waltz básicamente como está waltz es es súper fácil qué locura para turno 6 pero bueno en 5 turnos lo puedes activar y jugar waltz es 2 pp 2 pp te va a venganza y roba una carta el siguiente turno así que te activa a valicia también así que en sí está fácil el tema es que buscas ese siempre es el tema exactamente y vas a buscar la siguiente yo también había pensado lo del coste 10 porque al final son 4 bichos si los matas son 17 años te voy a decir cómo lo matas con otra puerta con otra puerta además tienen la balita activada precisamente por eso de hecho sí tendrías que activarte la venganza otra vez sí pero pero sí no aunque no lo mataras son 4-8 4 lo sabes no sé sí 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 pero es mejor lo otro porque dejan la partida siempre cuando esto esto es peligroso porque si no funciona es porque no hay nada que buscar si no hay nada que buscar la carta es una mierda pero si funciona es que hay algo que buscar y si hay algo que buscar la carta es buenísima ahora vamos a ver y es un año y un mes esta carta la que va a estar en el vampírico ahí ten en cuenta eso que son 4 expansiones en 3 meses más más un mes muchas gracias por poner la cartita cuánto le queda cuánto le queda a Waltz a ver parece la forma más fácil de activarla sí 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 qué ardo un montón te iba a decir 2 expansiones pero no realmente realmente se fue lo hace bastante a ver tenemos el Roar no es ¿no? 4 T6 ah no que ya se va ya se va ¿ah se va ya? ¿no es? sí más vale que funcione rápido si queréis probarlo lo podéis probar este mes bueno pues para combinar con esta carta han sacado un torero sí torero diabólico muchas gracias por ponerla que nos faltaba 8 no se va se va en la otra se va en la otra primero Edge se va a Paradex primero bueno tenemos 4 meses entonces no se va a Vamp y se va todo ahí ahí ya se va todo pues tenemos aquí por 8 un 7-7 atajo 2 hace 3 de daño a un enemigo de la altura y roba una carta con juego no está mal y aquí viene la habilidad del bicho como preludio cambia la vida máxima de ambos líderes a 7 7 de cura 6 ¿vale? a los dos no a los dos de los cura 6 le cambia la vida a 7 sí realmente sí cambia la vida a 7 siempre a 7 sí porque si tienes 3 de vida te pones la buena a 7 claro entiendo sí deja la vida de rival y la tuya en 7 para que no perdamos entonces ¿qué pasa? que con la carta que hemos dicho antes esto lo puedes robar por 0 poner la vida a 7 y con otra y hay otra carta por ahí muy simpática casi 7 que no se juega mucho que no se juega nada una carta que nadie conoce y y entonces pues abrir otra carta ¿no? sí nada gracias a esa puerta busca esto esto con Bumpy con Bulgus son 7 cualquier lado Bumpy pega 7 con los 3 murciélagos que encima te da el espacio porque esto Bumpy y los 3 murciélagos realmente sí y Borgar le da asalto a estos pega 7 y va a tener venganza porque tiene 7 de vida exactamente el mismo con Bumpy va a tener venganza activa bueno va a tener para Bumpy también la locura que deberías de tenerla activa y lo bueno de Borgar que como ya guardan ese mazo siempre tienen también ese secundario que bueno por tenerlo es excesivamente fácil pensar en esa en cualquier mecánica que hay ahora mismo siempre siempre pueden robar los 3 matadores y siempre pueden robar los 3 matadores sí 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 por lo menos robártelo robártelo 2 no está mal porque el atajo bueno pero claro robarte los 3 significaría no tener win condition pero da puedes hacerlo de waltz pasa lo de waltz y ya está creo que cartas para metértela al deck ya no hay o sigue estando creo que hay alguna por ahí el din dong sí el agobu el agobu sigue estando o ya se fue a la mierda sigue estando así que el agoblin mague se había ido o no sigue acá sigue acá pues ya está bueno sí sigue estando el deck que pone esa carta el deck es malo así que rota con waltz está diciendo Kellian rota con waltz bueno tanto se le queda un rato pero no sé ese es el tema el deck ahí está Jory lo va a jugar ahora va a ser bueno no lo sé es una especie de locura control combo pensé que el deck debería ser en teoría debería ser un deck que lleve locura waltz esto y la puerta y algo que acompañe que sería no es que ya no tiene guaco es que ya con locura ya está es que el núcleo debería ser locura locura que le vas a quitar le vas a quitar el el guardet si no aporta nada va a dejar solo las cartas defensivas de locura entiendo que son muchas realmente son muchas en locura lo quieres todo en verdad tienes forma de activar relativamente fácil y es una mecánica que mete presión de todas formas estoy viendo si se te complica el espacio sigan hablando ahora mismo también Baze le quedará lo mismo que a Bania o incluso más no me acuerdo tenemos el amuleto no la va a ver no no hay ninguna cocción yo creo que son a la vez pero si quitas al Garo Death si quitas al Garo Death y a lo mejor quitas al hechizo que te pone a D.I.V.A. ya te dices ahí va a estar de huecos para meter estas cosas claro lo que tienes que hacer es coger todo lo que sea de locura que te ayude a aguantar turnos 0-2 y todo ese tipo de cartas el de embestida porque casi todas curan casi todas las cartas de locura tienen curaciones incluso el coste 5 está roto realmente yo sí creo que si te quitas al Garo Death y y alguna otra Garo Death probablemente el coste 3 también porque realmente solo te robaría el 0-2 a esta altura sí porque realmente el día de hoy el deck roba al 0-2 a sí mismo el 3-1 y a Garo Death porque el 2-1 no se lleva entonces quitarías esos 2 quitarías Howling porque nunca lo vas a poder jugar porque tienes que hacer cuando lo vas a jugar si supuestamente Walsh lo vas a hacer al 5 siempre entonces ya tenés el espacio ahí entre esos 3 tenés ya el espacio para esa carta que seguramente es peor que locura que son el coste 7 o sea el matador este coste 7 8 ahora mismo la puerta igual son esos 3 y Bulgus la metes por ahí también lo bueno es que mientras también le había quitado alguna que otra el hechizo de Bumpy quité el hechizo de 1 de Bumpy lo bueno es que mientras esté Bumpy es que no hay forma de protegerse contra esto no hay nada para poder protegerte te va a enterrar todo el daño necesario para matarte si metes un matador de estos por coste 0 y tienes algo para acompañarle no hay forma de que se protejan además es que tú lo haces el 7 por 0 que luego tienes todo que Bumpy son 4 son 4 una más hay otra forma de matarlo sin usar Bumpy o Bulgus para tener más opciones claro tú lo que quieras hacer 7 si tienes más forma Bulgus es buscable ese es el tema lo puedes hacer el matador la academia y tener la Bulgus es verdad es que lo puedes hacer el mismo turno que el Eche claro si tienes 7pp va a ser 20 cosas y vas a tener 7 de vida o sea que tus pings van a dar un poco igual va igual es que lo que te dicen de hecho por 7 puedes hacer el combo de Garo Dead con 7pp que Garo Dead y 3 pings de 1 sí 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 un juego complicado pero claro Garo Dead sobraría porque si vas a llevar Garo Dead es jugar verdad claro es que no tiene sentido dejás de inventar cosas no no tiene sentido además que Gurgaard tiene te cae pero sí daño realmente después no hay incluso podrías llevar Howling para matarlo porque podrías hacer Howling y el 2-1 sí y son 7 y si tienes todo planteado de otra forma también te puedes guardar daños para hacer de ahí con un Garo Dead en el mismo turno de Garo Dead el daño de D.Va un regalo de Vanya y Garo Dead ese es eloteca normal boludo Nipper si vas a un Garo Dead pero fíjate lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que ese daño no es con el Garo Dead pegando a la cara es daños que surgen no tienes que te puedes ir a los guardianes estamos haciendo 3 daños con Vanya 3 daños con D.Va 3 daños con Garo Dead y un daño de un regalo de Vanya estamos consiguiendo los 7 sin tener que pegar a la cara si tenés regalo de Vanya usa Vampy directamente mi vida y el turno de D.Va tú quieras activar ya el turno 5 no puedes más hacer cosas si no no haces combo no tenés 5 pp tenés 3 tenés 3 pero yo creo que lo que ha dicho es lo más inteligente lo del amuleto porque te busca el otro ya llevas 6 copias ya si no puedes ese es el tema y si mejor jugamos en Amazon normal hay que ver cuál es mejor claro porque lo mismo es mejor este yo creo que no pero quién sabe si es un Oteca muy consistente y el Mafo aguanta este te asegura matar porque con Vampy y esto mata es que esto el Oteca es muy bueno Vampy mata sí y que te quedan 3 pp para lidiar con wards y mierda que te quieras inventar para negar el combo sí, sí que te quedan en fin como si te quieras meter una guerra filada a ver y muy muy a malas siempre estaría la cosa de estoy jugando por 0 un 7-7 con guardia y tal y poniendo 7 de vida mi vida que te morí ya pero estoy hablando de la peor situación de todas la peor situación no lo jugas y te lo quedas en la mano hasta que lo puedas matar sí sí interesante gracias ahí está el combito ansum memedec dale que páguenle exactamente que lo va a jugar gratis y todo eso exactamente yo lo voy a jugar a gente si queréis verlo pues pasáis y lo vais y si es bueno pues lo jugará a más gente ya está a todo así bueno pues cartas de Klerican las que le gustan y pues los dioses estoy hasta los huevos los dioses son guapos los dioses van a elegir una clase buena mala suerte garuda luminescencia alada perludio una muleta de clase clerical de tu mano obtiene poder de perludio inflige x de daño a un combatiente enemigo al azar y al líder enemigo y está muerto se destruye vale y además vale le cambia el coste a cero hasta fin de turner si tu juegas esto por 6 coges un amuleto de tu mano y lo conviertes en un coste cero que cuando lo juegas pues se va a destruir y va a hacer daño al enemigo y a la carita pero no está mal y si tiene un amuleto muy bueno que actualmente no hay mucho pero bueno si en algún momento teórico sacan un amuleto muy bueno de Klerican por la duda puede estar muy bien y por ahora es un fragmento bastante decente fragmento 1 contra reciba 1 robo una carta eso sí está bien la agenda es para una carta por una ¿qué te parece ni para esto a ti? ¿te ilusiona? a ver ilusionar ilusiona pero ahora mismo no hay nada en absoluto que pueda sacar de partido esta carta el hecho de que ponga de que tiene que ser un amuleto de Klerical le quita la única cosa que podrías decir oh mira le podríamos hacer algo podrías tirar un terrafinis y hacer muchas locuras en el proceso pero es que tal y como está escrita la carta ahora mismo no tiene utilidad ninguna como no sea por decir no es que la voy a jugar por el tema de fragmento porque es un fragmento que cuesta 1 cuenta regresiva 1 y robo una carta es como el gigachat pero en versión Klerical pero para eso no hagas una una legendaria no sé es muy muy cutre y esto no salva Klerical actualmente a ti que te parece esto el bicho este a ver está bueno sí obviamente el fragmento lo necesitas para el tema de Skullfane y eso y el preludio está complicado porque realmente no hay un amuleto bueno lo que decís pero el fragmento 1 está bueno para justamente tanto Crystal que es algo que lleva Skullfane de por sí y el otro que lleva Skullfane es el de un Riel que se llama creo que en español en español tenía otro nombre no sé pero ese 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 pibe no está tan mal porque está el de que el lote cada de me espero al 9 y te mato pero también está el de no me espero al 9 y te mato igual exactamente eso está mucho mejor eso está mucho mejor y la gente otra vez de nuevo me 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 pero para nada está dentro de todo bien para lo que es Haven me parece el mejorcito que puede jugar realmente sí si te roba Skullfane ese me hace está bastante bien puede hacer cosas justamente estuvimos hablando con uno que le gusta mucho jugar si no me equivoco si no me equivoco es de Japón no lo sé como que le gusta jugar ese deck y dijo que esto le ayuda bastante aparte un detalle esto es el giga chat pero mejor porque no tiene el puto atajo 3 hostia de verdad será horrible el atajo 3 que me pedía jugar muchas cosas sí 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 que es verdad esto te ayuda a hacer el combo más fácil realmente porque es otro amuleto de uno o sea que se rompe con uno la gracia es que los amuletos de uno son buenos porque se rompen instantáneamente siendo dos de daño exactamente encima roba cartas solo eso o sea capaz que ese deck es más jugable en ese deck se puede combinar con hay un amuleto que han sacado esta expansión que es que duplica un amuleto que hay en mesa la copia la war entonces si ha jugado el turno anterior el de Taurus creo que un amuleto de 5 entonces se copia el de Taurus y ese se rompe solo y además con el preludio rompe el otro entonces saca doble Taurus y ese es 5 son 15 en turno 6 pero el daño de la C es un es que daño en combate entre enemigos con ese combo que me lo dijeron a mi si ya ha jugado un amuleto de Taurus en turno anterior se abrirían los 2 se abrirían los 2 Taurus y aparte 5 de daño extra que pegaría que no es complicado solamente haber jugado Taurus y tener las otras 2 oye que está ahí y en ese mazo no creo que creo que la gente lleva ya el amuleto de Taurus 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 si esto lo van a llevar así que posiblemente se puede hacer eso y habersela de 5 el amuleto claro el amuleto ese es un poco una mierda ese es el problema ese amuleto es una mierda sería solo para esto sin esto no sin esto no se puede jugar pero claro a ver el espacio porque realmente es que yo sea el mayor experto en ese deck lo conozco de hecho me ganó uno hace un par de días me metió 18 daños así de nada claro es que si te meten un Skullfane encima si Skullfane aparte de romper todos los amuletos que ya tengan un CT2 previo te hace 4 el mismo normalmente te hacen un Riel Skullfane y te meten un montón de daños ya de primero más los que spawneen porque si tiene algún Taurus ahí en mesa ya te meten a daño exactamente esta opción de convertir un amuleto en 10 de daño oye que no está mal a ver si este es el OTK que está en Game With es el OTK o es el bueno cuál es la diferencia creo que el OTK es el bueno también porque realmente lleva las mismas cartas porque el pájaro llevas y llevas un Riel sería Taurus al 3 que tiene cuenta 3 no pero el amuleto ese quita 3 de la cuenta regresiva del amuleto creo el amuleto ese que yo digo no sé cuál de 6 así que te lo busco es de esta expansión es el más caro que hay el de coste 5 ese coste 5 eso te lo busco ahora mismo no hay no hay más de coste 5 y ese como porque me lo me lo dijeron por el Discord eso me lo ocurrió hay una cosa hay una cosa que destacaría le quita 3 de cooldown y el de Tauro tiene el Tauro tiene 3 se lo rompe se lo rompe siempre hay una cosa que destacaría es el tema de que este este fragmento no pesaría en un mazo de de la legendaria esta de de Elana como se llamaba Elvira Elvira no pesa y sobre todo teniendo en cuenta la carta que viene después necesitas fragmentos para poder utilizarla al 100% pero el sniper no seas de esos que dicen no es que la coste 1 es para el de curas porque no es para Crystal esto no es ningún soporte para el de curar lo dieron por muerto está muerto ya sé que está muerto pero pero que hay una posibilidad de que pudiera entrar ahí e intentar sacarle que Níper quiere usar Elvira siguiente pregunta no se va a jugar ahí esos son sueños que diga cura no significa que tienes que ponerlo en el deck no no estoy diciendo que hay una hay una oción más hay una oción más bueno vamos a la siguiente la doncella de la que está hablando ella por 1 en 1 vamos con guardia preludio se ha usado el poder de fragmentos de 5 más card de esta partida te cura 3 y roba una carga muy bien y aparte como aumento 8 invoca 2 tortugas de la gema dichos combatientes tienen poder de asalto y guardia así que serían 2,5,7 por 8 pues un bichito baratito como un goblin 1,2 tiene guardia supongo que puede venir muy bien en algunos casos y si hemos hecho lo del fragmento 5 veces pues no está mal la verdad 3 de cura y una cardia extra ok el aumento pues son 10 de daño no sé hasta que punto tampoco tampoco está mal además le da asalto y guardia si tenemos el amuleto este que le da más ataque pues se queda un muro bueno interesante ¿qué te parece Nipresto? a ver tiene muchos problemas por el arquetipo y por la clase la carta en sí no está mal porque es un goblin con guardia de base eso siempre a ver un goblin siempre viene bien un goblin en clase siempre suele ser un poquito mejor porque tiene guardia en este caso y el fragmento en sí mismo una cosa que no me gusta de esta carta es de que se beneficia de los fragmentos pero no aporta nada a la mecánica y eso es la cosa que a mí yo digo de no vienes a salvar la clase vienes a aprovecharte de ella pero sí aportar aceleradores o cosas que tú digas que puede sacar el partido inmediato tiene estadísticas que se aprovechan del amuleto de fragmentos porque tiene menos 2 de ataque se beneficia de la clase en sí de la mecánica y el el aumento 8 pues no está mal porque ella se seguirá beneficiando porque tiene las estadísticas básicas de 1 o 2 y tiene guardia de serie y las tortugas bueno son dos bichos que pegan de 5 que al fin y al cabo es como si tuvieras la mecánica y bufaras a otro bastante entonces no está mal el coste es un pelín elevado bastante elevado diría yo para esta cosa que quieras hacer pero es otra cosa más que tendrías por coste reducido por coste efectivo la aplicación al meta actual yo creo que no tiene esa es una cosa que es inevitable actualmente clerical va a pasarlo muy mal hasta la siguiente expansión y a ver qué hacen en la siguiente ¿a ti qué te parece esta carta? está buena para crystal pero claro creo que el chiste se cuenta ese es el problema que crystal de por sí era complicado de que funcione por más que te den esta dos corta que es básicamente recuperarte el giga chat y darte esto es que esto no es que ya no tenés el OTK con guilne entonces ya no ya no tal por lo menos este test te soluciona el tema de curarte pero el de ganar no es lo único malo que veo pero bueno a ver es que es es que yo digo es complicado darle una carta que salve a crystal porque el daño que hace es asalto a bichos de dos de ataque que van a subir a tres con el amuleto ya está y a uno que le vas a dar asalto con la diamante ya está o sea vas a tener un wingy que pegue dos en el mejor de los casos vas a tener dos que peguen tres que van a ser la diamante y otro inserté combatiente y el bicho que le vas a dar asalto con la otra y evo o sea que si no le das que pegue diez de ataque uno ofensiva ganar cinco ataques o le das asalto abajo o acá no vamos a ningún lado y que la mecánica la mecánica también tiene un problema grave que estamos hablando de que tienes que estar cargando una cosa que no tiene un impacto de amenaza o sea son amuletos que los amuletos se tienen que romper y cosas así lo más amenazante que tienes es el astolfo todo lo demás hasta que se rompe no pasan cosas entonces es muy poco interactivo para todo lo que hay ahora mismo en el juego todo tiene que hacer OTK pues es que actualmente es la única forma de ganar para ser bueno sí no hay ningún mato que no gane bueno te puede hacer OTK manaria te lo hace tiene que hacerlo de hecho ajedrez espelvul te lo hace ajedrez tiene y no a la vez ¿qué más hay en el meta? imperial mars no te lo hace no te lo hace pero pero sí no te lo hace pero sí normalmente no se ven forces ya cansa discarro lo mismo vengeance es el único que sí que no y por eso hasta donde está y hijita pues sí hemos llegado a un punto actualmente que si tu mazo no hace OTK o no tiene la capacidad de hacer OTK aunque todas las partidas no se gane con OTK pues no sirve o sirve es que ahora mismo están o los que hacen OTK o los que impiden hacer OTK y no y esos últimos no están muy altos en la lista es OTK o OKK eliges pues nada el problema de fragmento es que está está en el entre medias de las dos o sea no impide al otro hacer cosas y tampoco es que sea una amenaza de OTK y eso es es un problema inevitable exacto bueno pues nada otra coste 8 aquí que baja la vida básicamente como el torero Pandora caja de los males coste 8 8 8 no puede ser elegido tiene muchas cosas no puede ser elegido para recibir efectos enemigos ni puede ser atacado ojo eh no la tocas preludio todos los combatientes enemigos pierden menos 8 menos 8 por cierto ningún efecto si no se puede transformar ni nada vale evolución y aquí viene los los alseantes ¿no? es decir un bicho que básicamente lo juega en turno 8 limpia la mesa porque con menos 8 menos 8 es difícil que no limpie y encima no puede recibir efectos ni puedes atacar es decir que te va a pegar la cara ¿qué pasa con esto con la evolución? cambia la capacidad máxima defensa del líder enemigo a 8 si hay dos o más cartas en tu mazo te quedas con una carta así la que robarás el siguiente turno y ya ganas o mueres lo bueno es que Dimensiona sí que tiene carta de turno 9 como para hacer 8 o más más de 8 realmente así que oye y aparte creo que por ahí hay gente que ha visto incluso en el turno 8 jugándola y haciendo cosas ¿qué te parece nivel esto? esta carta esta carta tan distinta la carta está chula en sí misma y a lo mejor alguien piensa en meterla en el mazo de Highlander porque te permitiría poder matar el siguiente turno en el mazo de Highlander problema mazo de Highlander se estábamos contando con una copia de esta carta también te descartas todo el mazo tienes que tenerlo todo muy muy preparado para poder ganar el turno que viene muchas veces el mazo se planteaba alrededor de eso de el turno 9 ganabas si no podías ganar el 7 o si no jugabas algo para dar el asalto con el otro que te aumentó 6 estamos hablando de este nivel de turnos que es una de las cosas que hizo que el mazo dejara de tener importancia en sí misma la carta tiene una autoprotección bastante chula pero no la protege de la puerta por ejemplo eso puede ser un problema en alguna situación una vez toca la mesa ha tocado la mesa ha hecho todo eso vale pero no impide que el rival te pueda responder con seguir matándote ella no tiene guardia has gastado muchos pps en el proceso si estás jugando contra ajedrez le va a dar más o menos igual en verdad si te puede ganar el turno que viene te va a ganar y esta no tiene guardia ni ni pueden ser una amenaza porque no puede chocar nada contra ella ya que no puede chocar nada contra ella y lo único es eso es una carta de la juego planteo en la mesa si no me la limpian te gano el turno que viene porque tengo las estadísticas de la vida que tienes y si juegas Highlander pues en caso de que te la llegara a destruir tendrías otra oportunidad de hacerlo de otra forma si no quieres utilizar otras cartas que hay aparte de Highlander hay otras mecánicas para poder hacer también esa cantidad de daños en sí mismo es que le veo un coste muy elevado y unos requisitos que creo que hay otras opciones distintas para poder jugar alrededor de ello y a lo mejor pues no la vemos en ese sentido diría yo a ti que te parecen estos hay tenemos algún combo para matarlo después de esto no sé si hay algún combo con la marioneta de cero o algo así al 8 no sé yo creo que lo sé que puso uno en la imagen ah sí lo de que se invoca la que va a llevarlo en máquinas en máquinas verdad sí la que salía del mazo la que se invoca pega 6 y la marioneta pegado al 8 con la maquinada sí eso no está mal porque no es una locura o sea son cartas que ya llevas y sería meter solamente esto y que máquinas de por sí sola funcionan entonces ahí está la opción es un punto final no está mal pero pero eso mucha gente dice me encanta porque mucha gente dice es una carta súper arriesgada porque mira si no la matas si juegas esta carta y no la matas es idiota así de fácil así de fácil es como jugar el matador es lo mismo es como lo juego y si no me matan lo mato y es como no funciona así la carta no se juega así estas cartas se juegan si la vas a matar tenemos que buscar el letal con ella es como jugar Doomlord jugar Doomlord y el otro tiene 80 de vida es como no o tiene una mesa llena de noirs que no puedes pasar esa es verdad puedes jugar la carta sin hacerle Evo y hacerle Evo al turno siguiente si si eso es cierto limpiarle limpiarle la mesa si y está ahí y si no te la limpian Evo pum muerto la Evo no tiene por qué tirarle ese turno totalmente la gente va a evolucionarlo igual eso está clarísimo porque mola a ver claramente si 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 tenés matar seguro el turno que viene y vos no te morís le metes el Evo obviamente porque primero a lo mejor tu condición de victoria necesita un Evo y y que a lo mejor te la mata entonces en ese sentido sí pero tenés que estar seguro que la vas a matar y que el otro no te juegue Sammy yo qué sé te imaginas te imaginas que te hacen Pandora te hacen Pandora Evo vos le haces Sammy los dos roban cartas y roban cartas el otro no se mueren eso sería eso sería eso sería muy bueno imaginas que se empieza a jugar Sammy ahora Pandora Tier 0 y empezás a jugar Sammy sería increíble sería increíble ojalá ojalá ya tengo Tej no si ya les dije ahora van a meter Sammy en todos los Degen es Word van a meter Sammy no sé cómo pero hackean el juego yo lo veo yo lo veo qué grande pero si esta carta si encuentra es lo mismo es como el matador al final es como el matador sí totalmente haciendo esto ganás por la carta buena pero si no el under incluso lo podría llegar a jugar ¿sabes? sí porque te metes esto y después le haces el coste 1 aumento 7 y ya está controlad y muerto ¿sabes? sí no es tan difícil sí que es verdad que falta esa estadística defensiva ¿no? de que te cubre 8 eso sí que es verdad sí, sí literalmente porque vas a tener la vida que tenés si haces esto es un problema eso sí compro me acuerdo bueno pues tenemos aquí la fisura interdimensional carta para artefactos que nos elección agrega dos copias de las cartas que queremos al mazo no la mano al mazo ahora os lo enseño y con un mes de 7 directamente que la juega toda bueno y son estos el aéreo que es el 2-2 asalto que al morir hace daño el 3-4 con vestida de robo de vida el que da cardita al morir y el 3-1 este de vestida así los artefactillos card interesante para Highlander un aumento 7 no 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 por qué a ver sí sí al aumento 7 sí pero si no es aumento 7 no pero hay un montón de cartas que si no son de aumento no las jugarías lleva una copia además además que es muy alto el aumento quizás sí es muy alto y carta para artefactos de meter artefactos de nuevo en el mazo tío eso me bueno ¿qué te parece mi palestón? a ver cuesta 0 se guante tiene cierto sentido en en ciertas cosas que nos van a venir por ejemplo la legendaria te deja una carta en el mazo esto te pondría 5 cartas en el mazo es una opción vas a querer ganar con la otra en el siguiente turno o en el mismo turno así que no es lo que contemplamos pero es una opción más de cara a actualmente no creo que tenga un impacto real esta carta ahora mismo pero teniendo en cuenta lo que se va a ir en la siguiente expansión que se van muchas de las cosas de las marionetas pues a lo mejor es que están preparando el camino para artefactos que vuelvan será eso pero pero sí es algo que no les veo un partido inmediato a esta carta veo mucho preparar camino en esta expansión ¿qué te parece a esto? una ingeniera de camino la de ahí no sé el aumento está bien pero enojo obviamente Highlander ¿no? no fuera de ahí ¿no? al final son por dos pps puedes meter seis de daño puedes meter tres de cura ¿no? sí está bien a ver bueno seis de daño u ocho si se muere el 2-2 ¿no? si puede pegar a Karen y morirse ocho mira ya tenés forma de matarlo listo ya está tier cero tier cero no pero pero si está decente el aumento pasa que eso llega muy tarde porque no es que te cueste mucho porque te va a costar siempre dos el aumento sea cual sea pero hasta turno siete no lo puedes usar y en turno siete bueno ahora es en turno sí en turno siete reciente no es el escudo de Judith porque no sé por qué mierda lo nerfaron así que no sé está medio complicado en ese sentido pero está eso es lo que decís es una copia al final capaz que se puede llevar pasa que eso por cero es literalmente inútil no lo puedes jugar por cero inútil para perder si queda pero rápido primero ¿para qué? para quitarte el Highlander del deck exactamente eso es lo primero y lo segundo que dos pongan esto en Highlander va a haber gente que lo juega por cero la verdad que puede ser divertido solo por eso y lo mejor de todo también es que dos de los artefactos que tienes aquí en la lista de artefactos no los quieres robar porque cuestan cinco los cabrones es verdad tío cuestan cinco eso ni siquiera los quieres matar entonces claro aquí si la juegas por cero en un futuro muy lejano será para para meterte el analítico y el inmemorial no los otros dos son para la activación esto es lo mismo incluso lo usan inimitado para meterte artefactos en inimitado meterse analítico y los aéreos ¿no? es el 4-3 ¿cuál es? es el 4-3 el inmemorial es que el aéreo no es el 4-3 ni siquiera está ni siquiera está el radiante ni está no está ni el radiante no, no entonces te metes te metes los dos costes uno pensé que se acababa el 4-3 no sé por qué no, no si fuera eso estaría estupendo porque tendrías opciones bastante interesantes pero no aquí tienes el 2-2 que cuando muere hace daño el 4-3 cuando muere robas cartas pero entonces ¿por qué jugarías esto en Highland? realmente solo pegado es que porque en Highlander vas a invocar los dos de 5 estamos de acuerdo ¿no? sí, te curas son los caros y para qué creer el que roba realmente no, a lo mejor es mucho sentido ¿y no hay otra que hace más o menos lo mismo? creo que sí creo que sí a lo que me recuerda esta carta es el hechizo que había con con Belfomet que por aumento 7 te ponía a los tentáculos y había uno que cuando muere hace daño y el otro te curaba te pone la guardia y el que pega ¿no? a la cara aquí es algo parecido te pone uno que tiene robo de vida y te pone otro que pega a la cara y este otro te invoca también por tenías por 5 o por 7 este te invoca el 4-3 el 3-4 y el 2-1 otra carta más hay otra carta otra carta más si quieres tener más artefacto y de acá se juega la única que da un 3 porque New Discovery se quitó hace tiempo ya bueno para las neutrales que son dos ¿no? el pana el pana el pana el pana este es tu colega que viene cuando lo necesitas llega al vínculo él sale y como un buen colega te cura dos y tienes vestido ya está me hace acordar un poco a lo que estaba viendo que era el chunzo haciendo Dark Souls 1 pero todo memes ¿no? y el boss final en vez de ser win era un amigo del que desarrolló el mod era un amigo se llamaba Alberto Alberto el boss final era Alberto bueno acá está Miguel aquí está Miguel viene Miguel así como de normal su nombre normal su efecto exactamente te ayuda te cura un poquito en vista con él ya está ahí está Miguel ¿qué te parece Miguel? ¿sabes cuál es el mejor uso que le veo a esta carta? activación de resonancia ya está ya veas es una resonancia más con cura pero claro el bicho como bicho es un es un inmemorial caro me cuesta dos no es más caro sale gratis el mazo a de ver si lo juegas con materialización sí pero como combatiente es un 3-1 como investida por dos que además si no es por materialización eso eso un 3-1 sin habilidades como investida me parece bastante cutre para el tema del vínculo sí es una activación más de vínculo que surge porque patata y y a la resonancia es una carta neutral al fin y al cabo puede ser utilizada en varias clases pero quienes utilizan muchos bichos hoy en día Marte a lo mejor se activa esto por Marte y te ocupa un hueco que querrías ocupar con otra cosa tienes negromante con lo de los funerales entrarías en juego en lugar de ponértelo a la mano para poder matarlo o otras cosas y es de vale no sigues la mecánica del mazo no sé por ejemplo donde sí que podría tener utilidad es en el mazo de forestal porque es otro más que entra en juego y que puedes devolvértelo y puedes morir a no safaratan ya ya tiene muchos problemas y y no sé no sé cómo es sacarle partido a una carta como esta sí está bastante chula pero yo la contaría como dorada no como legendaria a ti que te pareces ahí el pana es suficiente que lo que hace no merece la pena ¿dónde metemos esto? ese es el tema es que en sí está bien la materia en Burial la materia en Burial para curarte gratis o no porque son más vínculos probablemente tener otra materialización que te robas a ver en Burial tiene tiene buena significación porque es neutral eso ya sabemos que con la mano tiene buena cinege sí para no recuperártelo pero me es que es eso esta carta hace dos años capaz que la jugábamos pero sí ahora un poco rara tampoco hay tantas sí el efecto es bueno sí el efecto es bueno porque eso en mano en mano por lo menos hace algo que es bajas y matas algo y si se invoca te cura dos y bueno matas algo gratis con una combinación con una condición genérica que es vínculo 10 pero ya está ¿sabes? sirve para llegar al vínculo alto más pronto para llegar a 20 incluso para llegar más rápido pues se ha captado incapaz que no es Word para sacar vínculo pero y que entres uno en el en el Waze este control en el Waze este sí sale te cura dos y pega tres así que está dentro de todo bien pero shotazo si yo creo que en el Sony Imperial y como y como mucho en Negromante si merece la pena quizás ni merece la pena y y dimensional si se le saca partido no con resonancia dices pero resonancia no hay nada en Highlander en Highlander en Highlander sí bueno en Highlander carta legendaria neutral metela en Highlander en Highlander en Highlander por uno está bien en Highlander la pueden matar es para aumentar el coste en viales del mazo es lo que sirve y si queréis si os gustan las evoluciones tenemos la avanzarina floral 2-1 preludio si hay algún competente de evolucionar en algún juego ella evoluciona y cuando evoluciona al morir nos da una carta y tal bastante carta bastante decente para el mazo evoluciona una evo gratis que encima luego se convierte en robo de carta lo cual miren muy bien ¿qué os parece? esta ya es la última ¿no? sí es la última ¿qué te parece? pues esta me parece una versión muy mejorada de la detective que había antaño cuesta más barata es fácil de activar entra puede combat en turno 4 en turno 4 por ejemplo metatron esto y tienes la mesa brutal es el espíritu de Ding Dong de otra forma distinta más agresiva menos defensiva y más que nada es eso te ayuda te ayuda a Alicia te ayuda a si alguna vez se rescata el mazo de evoluciones de vampirico cosa que dudo pues esta sería una carta esencial para acelerar más el proceso pero lo dudo mucho y no sé en general es que es una carta muy barata que aporta cosas muy interesantes y es muy sencillo de sacar la partida ¿a ti qué te parece Sainz? ¿mejorará algún mazo de evoluciones en la que esto exista? a ver me hubiera gustado que esta carta robe carta de normal tuviera la juego de roba carta para jugarlo last word más que nada pero es porque soy un fanboy de mierda pero la carta sí está bien de estas cartas de si tienes algo de evolucionada es de la mejor porque cuesta dos y encima eso se cicla sola pero después ya está de las que de las que tienen ese efecto que son neutrales porque después tenemos por uno varias en otras clases pero en neutrales hemos tenido casi todas han contado tres y eran bastante mejor que esto y no hacían más nada realmente no hacían nada se evolucionan y 3 evolucionan gratis y el 5-5 y después el otro el el Jafna el Jafna no el otro sí el Jafna y los dos el Nikar y el Jafna es el Jafna el que se evolucionaba ese pegaba dos de Clash o sea pegaba cinco también exactamente pero esta por lo menos roba que esto es un efecto genérico mejor por pegar uno menos y costar uno menos también sí está bien está bien a ver si pero el tema es claro en qué lo usas en qué lo usas en deck de Alice y más ¿no? se podrá jugar Alice ahora en Forestal quizá un poquito mejor que el que no llevaba Alice pero está lo mal que está en cualquiera de que lleve a Alice Alice es una carta bastante de Rattel la verdad porque por tres roba dos un cinco un cinco seis por dos pepe cinco seis roba dos sí Alice es buena y encima que puede convertirse en un en un bicho de este mate eso es interesante que esta carta puede hacer que Alice casi una carta que no ha brillado mucho por ahora puede abrir más es muy buena carta de Alice además tú puedes abrir con Alicia ella evoluciona después si juegas esta evolucionas con esta y al fin y al cabo lo de Alicia es que es muy bestia en general o sea sí pues ya me hago bueno cosas que destacar de esta expansión de esta mini expansión que destacaríais que hay un salón alfil salón alfil mecánicas de atacas raras y no sé están intentando cosas pero son demasiadas demasiado heterogéneos ¿no? demasiadas cosas raras no sé no lo entiendo que un poquito de copión por parte de Cgames de que van a lograr ralentizar el juego pronto y si no hacen nada difícil no lo dudo está complicado ahora mismo al menos sí que yo de cara a futuro estoy viendo ciertas cositas que me traen interés sobre todo la legendaria de Runico de lo de ritos de tierra y golems y todo lo demás eso me da esperanzas de que va a haber otro formato distinto en Runico jugable y nada estoy viendo de que quieren alargar las partidas viendo lo que están salgando cosas muy caras cosas que requieren otras cosas pero también están aportando cartas de bajo la vida máxima más de la mitad es de llega este turno y a partir de este turno adiós muy buenas es como otra mentalidad distinta no sé está un poquito que no sé por dónde van los tiros realmente esta min expansión claramente han dejado morir ciertas cosas y nos han dicho de esto esto no es salvable con dos cartas y pasemos página mira lo que pone aquí empieza la lección me están dando una lección fuerte pero ha suspendido a la profe tú como lo ves ahí crees que va a cambiar esto el metajuego o algo nada un poquito algo algo de esperanza desesperanza o sea que vamos a cambiar el grat por puerta o te casi por un ser mejor no sé no sé que tampoco hay que sean muy diferentes que bueno manaria va a bajar naturalmente como ya venía haciendo pero lo vamos a cambiar por Chesa así que es lo mismo y Burial va a estar un poco mejor y seguimos igual y ta y Diskar sigue ahí que va a jugar Buffos con una carta que no le sirve nada lo más beneficiado aquí van a ser claramente Ajedrez y Funeral nada bueno mañana mañana veremos a ver algo algo raro que no hayamos visto extraño pero bueno algo raro lo mismo mazo de Tarrasca con amuleto de Dragon ese Gawain de vínculo 20 es importantísimo llegar al 20 tenerlo en cuenta siempre o el hechizo de los héroes que es esencial ese hechizo ahora mismo completamente esencial va a salvar el juego ese hechizo gana la partida pues nada mañana veremos pues hasta aquí estaría gracias por pasaros como siempre y si no queréis decir nada más por aquí dejamos ya el análisis venga encantados venga un placer tenerlos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo del siguiente análisis ¿no?